Gopronar es un, hoy en día ya es un ícono de trabajo, de impulso al desarrollo de la región y por qué no del país. Y ahora estamos con el señor Darcy Bortoloso, el expresidente en este momento de Copordini. Copordini fue también una iniciativa, me imagino, ahora nos va a comentar cómo fue que nació Copordini, qué es Copordini para, no sólo para la región, sino para el país entero. Le damos la bienvenida, cómo le va a dar, sí, cómo está, gracias por compartir con nosotros aquí en AgroShow. Buenas tardes Blanca y buenas tardes a toda la audiencia de tu programa. Siempre es una alegría poder estar comentando contigo y siempre es una alegría poder estar compartiendo también el AgroShow Copronar. Más una edición, más un año con éxitos porque, como siempre, muy bien organizado por la parte de la cooperativa y también las empresas que participan, todos los funcionarios, yo creo que es un equipo de gente trabajadora para poder organizar y llevar adelante toda la producción paraguaya. En el tema de la Copordini, hace cinco años que nosotros iniciamos el tema de la fábrica, donde siempre se decía y se buscaba la transformación de nuestros granos. y se decidió en ese entonces de iniciar una fábrica donde transformamos el grano de canola. Canola es un cultivo de invierno donde nosotros tenemos la producción y faltaba la transformación. Decidimos ahí poner la industria y hoy ya, ayer, cumplimos los cinco años de existencia. Pero, perdón que le voy a costar, Darcy, porque cinco años de existencia como industria. Pero yo me acuerdo que a todo esto tuvieron que hacer una campaña de concienciación para que la gente siempre canola, que era un producto diversificado muy importante. ¿Verdad? Esto es todo un trabajo de ustedes. Sí, hace cinco años que iniciamos la fábrica, pero la canola hace más de 20 años que nosotros estamos en ese rubro, pesquisando, buscando semillas, enseñando al productor cuál es la época de siembra, qué cantidad de semillas por metro, qué abono utilizar. Eso no viene de la fábrica, un trabajo intensivo de años para llegar a tener una materia prima suficiente para poner en una industria. Ahora ya tenemos consolidada la industria, hace cinco años que nosotros estamos con la industria. donde lo que buscamos con la industria es transformar el grano y dar un valor agregado y poder garantizar también al productor la compra de la materia prima. Entonces, siempre se decía que nosotros teníamos que transformar. Hoy ya es una realidad, Copronal ya tiene la fábrica, que sigue adelante transformando y creo que es una alegría para nosotros poder decir que cumplimos los cinco años porque era todo un desafío también para nosotros. La primera industria siempre es la primera, pero tenemos éxito. Hoy ya está consolidada en el mercado nuestra harina, exportamos nuestro óleo. Yo creo que a partir de aquí ya es todo un éxito de una industria local nuestra de Naranjal, la primera industria de Naranjal también. Yo creo que para el municipio, para nosotros generar mano de obra, empleo, garantir al productor, todo eso viene justificando y nos sentir contentos por ese éxito que tenemos en la fábrica. Un éxito a través de un gran esfuerzo. Porque convencer a la gente no es fácil también. Es un gran esfuerzo de decir primero de tener la materia prima. Segundo, convencer a la gente que tenemos que industrializar, buscar financiamiento, empezar en un rubro que nosotros no conocíamos. Yo siempre digo, la fábrica nosotros iniciamos sin conocimiento y hoy tenemos cinco años ya de conocimiento, de éxitos. El esfuerzo demasiado también de nuestros funcionarios ahí. Siempre tenemos que decir que una empresa va adelante con los funcionarios, con los colaboradores. Nosotros trabajamos ahí tres turnos de ocho horas, son 24 horas seguidas. Tenemos siempre vendidas, no para. Entonces, siempre es un éxito todo un equipo de personas, de gente y con el apoyo, claro, siempre de Copronar. Hasta hoy, desde el inicio, yo estoy enfrente ahí de la administración, de la fábrica. Sigo ahora, termino mi mandato de dos años nuevamente. Y muy contento por poder decir que estamos y tenemos un éxito en el tema de la transformación de los granos. Por otro lado, es importante, bueno, se creó una pequeña asociación de apicultores y se está promoviendo mucho la miel de canola. Cosa que la gente pregunta, ¿miel de canola? Sí, y ahí el chico o los representantes tienen que explicar qué es la canola, cuál importante es. Y esto ha generado también, digamos, una posibilidad más de aprovechar el medio ambiente. Sí, un rubro más para los productores, principalmente los pequeños productores, donde inclusive, Blanca, la producción de canola, donde tiene la abeja, produce hasta 10, 15% más. Entonces, tenemos todo un entorno también de la canola, además de todo un complejo de semilla, abono, combustible, flete. Tenemos también la naturaleza que también. La canola, por decirse, queda 30 días floreciendo. No es un cultivo que en 8 días termina la floración. Y además, es amarilla linda en el campo y tiene una producción, cada vez se aumenta la producción y tiene una ganancia para el productor. Eso también tenemos que destacar, que es importante para el productor tener ganancia en un rubro de invierno y que sirve muy bien para la rotación de cultivo. Entonces, es un cultivo que vino para se quedar y seguir aumentando la producción. Y hoy en el mundo es una demanda. La canola, digamos, por las propiedades que tiene el aceite, la harina y todo, hoy es un producto muy demandado. Sí, es un producto que nosotros muchas veces no conocemos, pero el segundo más vendido en el mundo es el óleo de canola. Hoy tenemos la felicidad de tener una visita de un americano para venir a comprar para África, para exportar a otros países. Y eso demuestra que es un rubro y un producto. Bueno para el ser humano, para también el tema de la harina, para el balanceado. Pero también queremos decir que nuestra fábrica también tiene una modalidad de distracción del óleo y de la harina, que no utilizamos ni un producto químico. Y eso es una cosa beneficiosa. Muy atractivo. Muy atractivo para el consumidor. Entonces hoy buscamos no contaminar. Exactamente. Están haciendo también una agricultura sustentable. Sustentable. Y como se dice, y amiga del medio ambiente, ¿no? Así mismo, porque si tenemos la abeja en el campo donde tenemos la floración, después tenemos un producto que se va a hacer corte y leerado. No utilizamos producto químico. En la fábrica no tenemos producto químico para extraer el óleo y la harina. Nosotros vamos a tener un producto diferenciado del mercado. Y eso es lo que estamos caminando para eso. Para poder tener un producto de mejor calidad. Un producto, vamos a decir, diferenciado del mercado para el consumidor. ¿Cuál sería el próximo paso a partir de estos cinco años, Darcy? Yo creo que seguir... ¿Tienen alguna primicia para...? Claro, siempre tenemos una visión a mediano y largo plazo. Tenemos que tener. Me parece perfecto, sí. Y una visión que nosotros tenemos en medio y largo plazo es que cada año está aumentando la siembra de canola. Todavía que ese año ya prácticamente se terminó la semilla. Entonces quiere decir que el productor va a sembrar nuevamente. Y eso ya está... Cada año se ve el aumento de área de canola. Sí. Y nosotros al mismo tiempo tenemos que seguir aumentando en la fábrica para poder comprar el productor y transformar. Entonces tenemos que aumentar también el tema de la fábrica. Y cuando nosotros proyectamos la fábrica, ya pensamos en duplicar la producción. Y yo creo que después de cinco años ya tenemos que pensar en aumentar más máquinas, producir más en la fábrica para dar abasto también de lo que viene del campo. Claro. Entonces eso es un proyecto, un paso más que tenemos que dar. Y también es el estudio de nosotros poder tener un producto terminado ya. Sí, sí. Refinado, terminado. Para apuntar a los próximos años a tener un producto nuestro en la plantelera. En la góndola. En la góndola para vender a los consumidores. Para consumir. Ese es un proyecto también a mediano y largo plazo. Y por último, ¿cómo viene la cosecha? O sea, ¿cómo las perspectivas de la cosecha, de la soja? O de no solo la soja, sino todos los granos que se producen aquí. La producción de soja y la cosecha, esa semana, la próxima semana va a estar a full. Ahí se escucha de todo el rendimiento. Pero vamos a decir así, vamos a tener una zarfa normal. Porque pasamos el año pasado dificuldades, cosechamos muy mal. Ese año estaba también sin caminando para una sequía, después empezó a llover. Se recuperó bastante. Pero escuchamos de todo, de 2.000 kilos hasta 4.000 kilos, 4.500 kilos. Entonces hay, vamos a decir así, para simplificar una zafra normal, vamos a tener nuestra región acá mínimo, en la región de Alto Paraná y acá en Naranjal. Quizás para cubrir los costos del año pasado, inclusive, ¿verdad? Sí, así mismo. En algunos casos. No, mejor todavía ese año cosechar una zafra normal y tener buen precio. Yo creo que ese año está el buen precio que tenemos. Por más que el costo estaba alto de producción, pero los precios de venda son buenos, vamos a decir así. Entonces, se consigue cubrir lo que faltó el año pasado. Y le puedo hacer una pregunta, por si sabe, me conteste. Si no, no hay ningún problema de un dar sí. Usted sabe que Argentina perdió prácticamente toda la producción, digamos, de soja, ¿no? ¿Eso influye de alguna manera la demanda en Paraguay de soja para la Argentina o influye en el precio? Sí, yo creo que uno de los motivos también de mantener ese precio bueno que está diciendo es por la falta que hay ahí de la sequía que hay en Argentina. Argentina tiene sus compromisos ya asumidos en las fábricas y tiene que adquirir materia prima. Y va a comprar ¿dónde? Los vecinos acá cerca. Entonces, eso es también, por un lado, una tristeza para escuchar. Pero, por otro lado, una oportunidad. Claro, una tristeza ver a los productores argentinos perdiendo porque nada quiere perder. Pero, al mismo tiempo, una oportunidad para nosotros que estamos aquí. Entonces, vemos en el mercado que se mantiene el precio. Por eso es fundamental también de pérdidas que hay en otros países y nosotros mantenemos el precio. ¿Algo más que quiere agregar? No, solo agradecer la oportunidad y decir que estamos felices y contentos por los cinco años de Copordini. Y también por participar más de un año del Agro Show Copronar con grandes éxitos. Como siempre, agradecer al presidente Valdemir también de Copronar que siempre está enfrente ahí llevando todas las cosas que nosotros ayudamos a construir. Y decir y desear a toda la gente que tenga bastante salud principalmente y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, don Nancy. Gracias a vos, Blanca. Bueno, en cualquier momento entramos en vivo y directo a través de YouTube, Red Interior TV. Allí nos pueden ver directamente o inclusive las repeticiones de lo que estamos trabajando y agregando aquí. Grabando, perdón, de nuestra programación. En cualquier momento tenemos más novedad. No se lo pierda. Gracias.